Quiero que me digas que me amas. Ya que no quieres hacer las cosas por las buenas, vas a hacerlas por las malas. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor. Nadie va a venir a ayudar. ¡Chinitos! No, 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 suéltame, suéltame, suéltame. Blanca se va a morir y cuando eso ocurra, todos ustedes van a perder su empleo. Necesita atención, médico, Oriana. Ya, ya, cálmate. La está atendiendo un profesional de la medicina ahorita. ¿La llevaron a la enfermería? Algo así. Lo importante es que ella se va a curar y va a aprender a respetarme. Ella es una buena muchacha, por favor, protégela. Ay, ya, aquí no hay buenas personas, ¿eh? Y si encuentras una, me avisas. Oriana, te mandaron llamar urgentemente de la oficina. Parece que la orden viene de allá arriba. Encárgate de esta. Suéltame, 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 suéltame. Al parecer, Adriano Ferrer tuvo un accidente. Quiso huir de prisión y lo detuvieron. De veras. Y armé a prisión para visitarlo. Me dijeron que lo llevaron a urgencias. ¿Y tú por qué querías visitar a ese tipo? Porque según Rafael, no es su hijo. Según Rafael, este fue otro engaño más de Adriano. No, no, eso es imposible. Memo le entregó al hijo de mi hermano una vecina. El padre Camilo siempre me mantuvo informada sobre él. Me decía que el muchacho estaba bien. Pues al parecer era otra vecina. Tal vez Adriano sabía eso y buscó un candidato creíble. ¿Cómo fui tan tonta? Debí confirmarlo. Pero cómo el padre Camilo ya estaba muerto. Es horrible. Todos son unos desgraciados. Yo sé, yo sé. Pero ese dolor ya va a pasar, Eduardo. Vas a ver. No va a pasar. Lo que necesito es hablar con mi tía Valentina. ¿Para qué? Porque quiero encontrar a mi primo. Si Rafael no es el hijo de Adriano, entonces hay un primo que está por ahí perdido. Necesito ver a mi tía Valentina a hablar con ella, mamá. Dios mío, por favor. Dios mío, por favor. Dios mío, por favor. Dios mío, por favor. Vámonos. Vé, vestirme. A ver, cómete la sopita. Ándale. Sí, te vas a sentir mejor. Tu papito se va a poner muy contento. Tome. Melania. ¿Qué pasó? Rosita me dijo que la niña se siente mal. Sí, no ha querido comer en todo el día. A lo mejor hay que llevarla al doctor y tal vez le mande algunos análisis Bueno, encárgate de eso Come con tu tío, ¿sí? Está muy buena la sopita, ándale ¿Qué pasó, princesa? ¿Tan mal te cayó la noticia de Blanca Guerrero? Lo que me duele es para mi papá triste Yo creo que él sonría Él era tan feliz Él va a ser feliz, mi amor Ya verás ¿Y esta muñequita de dónde salió? Mariana, ¿qué haces aquí? Vámonos, tenemos trabajo ¿Qué trabajo? ¿No ves cómo estoy? Bienvenido a tu primera misión, ándale ¿Vas? Ey, Rafael, ¿a dónde vas con esa señora? Ya déjanos, mamá Después regreso No te voy a dejar Porque esta señorita cada vez que aparece hay problemas Desde que ella vino empezaron nuestras desgracias, ¿no te acuerdas? Mira, señora Su hijo ya está bastante grandecito para decidir qué hace Y si se mete en problemas, es él solito, ¿ok? Ándale Exacto, no te metas No tengo más opciones, mamá Rafael Ay, hija De veras, esto no me gusta nada Es que si sigue así Rafael, va a terminar en la cárcel igual que la pobre de Blanca Ay, no puede ser Mi hermana no sabe nada de ese hijo Nosotros se lo dimos a Memo y a través del padre Camilo yo tenía información Estoy segura que ella sabe mucho menos que yo Si tú quisieras ubicarlo, lo harías, mamá Sabes que tenemos los contactos Bueno, si el padre Camilo estuviera vivo, tal vez Él se encargó de conseguirle un hogar donde vivir y... Periódicamente me contaba cómo estaba Pero, ¿sabes qué? Él nunca me dijo su nombre ¿Por qué escondes tanto a la tía Valentina? Es como si tuvieras miedo a que nos fuera a decir algo grave Es que la pobre se ha vuelto muy peligrosa Acuérdate, por poco nos mata con ese incendio que provocó La escondo porque... Porque es que no quiero que Adriano se acerque otra vez Y sobre todo porque es su voluntad Escucha, mamá Con todo lo que ha pasado Me doy cuenta que tenías razón con respecto a Adriano Ese tipo es un criminal y merece el peor de los castigos Sí, sí, es verdad, pero ya está pagando, ¿eh? Pero tú tampoco has sido una santa, mamá Tú nos engañaste con nuestra tía Fuiste cómplice del abuelo dándola por muerta Tú provocaste lo que nos hizo Adriano Está bien, yo he cometido errores Pero nada comparado con lo que ese hombre nos hizo Nada justifica que haya contratado una prostituta para que te enamorara Mucho menos que haya inventado un hijo para estafarnos ¿Una prostituta? Sí, sí, una prostituta, una trepadora, una mentirosa Eso es Blanca Guerrero Que ella y Adriano nos hicieron no tiene nombre Eduardo Tienes que juntar fuerza y mirar hacia adelante Dejas a mujer, a Adriano, a su hijo y a mi hermana en el pasado Ese pasado es el que nos ha arruinado la vida, mamá Y espero que pienses bien lo que te pedí Y que me dejes ver a mi tía Valentina Te quiero mucho Hola, Arnaldo Sí, te llamé porque necesito que encuentres a Ramón Balenzuela Quiero que te encargues de él Pero miren nada más cómo se encuentra esa criatura ¿Por qué no la trajeron antes? Ven, tranquila Bueno, Leo le quiso prestar ayuda médica Pero ella se resistió ¿No, Leo? No te haré daño, súbete aquí Siéntate Ustedes pueden irte Aquí estará mucho mejor Pierde cuidado Se habilita una investigación por la forma que te han tratado Ahora tienes una visita Un amigo que tú y yo tenemos en común ¿Sí? Seguida Salvador Aquí estoy, Blanca Yo te voy a abandonar